Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren súper bien. Dios los bendiga a todos. Si te gustan mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que estés informado cada vez que suba un nuevo video. También puedes seguirme en mis redes sociales y estar en contacto conmigo. Si tienes alguna duda o sugerencia, deja el mensaje en la cajita de comentarios. En este video aprenderemos la importancia de la luz solar en las suculentas. Además de la pruina, riego, sustrato y otros factores que ayudan a mantener saludables a nuestras suculentas, la luz solar también influye en sus cuidados. Si quieres saber qué es la pruina, te dejo el link en la descripción del video. La luz solar es la responsable de la mayoría de los procesos vitales de un vegetal o planta. Una luz insuficiente implica lentitud de crecimiento, deformaciones en la planta, su coloración típica se ve alterada, es más vulnerable a enfermedades y su reproducción por lo regular es casi nula. Debemos conocer el origen o hábitat natural de nuestras suculentas, ya que la mayoría de ellas provienen de medios marcados por abundancia de luz, como zonas áridas o desérticas. Y al llegar a nuestras latitudes, experimentan otros medios como humedades o temperaturas. Y esto provoca en nuestras suculentas unas alteraciones y cambios bruscos. Es aquí donde nosotros debemos estar muy pero muy atentos e intentar replicar lo más posible en sus condiciones de origen, para así poder adaptarlas. Y así veremos cómo poco a poco ellas irán respondiendo a nuestros cuidados y lograrán una buena adaptación. La mayoría de las suculentas les encantan las temperaturas relativamente elevadas y soportan hasta 40 grados centígrados sin verse afectadas. Pero lo más recomendable es mantenerlas entre 25 y 35 grados centígrados. Esto aplica más que todo para suculentas de climas tropicales. Pero sin embargo, hay suculentas que habitan en regiones de grandes altitudes y prefieren temperaturas más elevadas. Las suculentas tienen una capacidad de adaptabilidad sorprendente. Tanto así que ellas aprovechan los recursos que tienen a su disposición. Por ejemplo, en las zonas desérticas, ellas aprovechan y se nutren de las fuertes irradiaciones solares en el día. Y aprovechan el descenso súbito para su desarrollo de la temperatura en la noche. Debemos tener en cuenta que este factor temperatura lleva con la planta una serie de reacciones que debemos respetar. Por ejemplo, una temperatura elevada con un alto flujo de humedad estimula el crecimiento de los brotes y de la parte superior de la planta. Al igual que una temperatura elevada con un periodo de sombra. Mientras que una temperatura elevada, un sol fuerte y sequía detienen el crecimiento de la planta. En conclusión, debemos dar a nuestras suculentas algunas horas de sol. Les recomiendo el sol de la mañana y el sol de la tarde. Ya que el sol directo puede ocasionar quemaduras solares a algunas especies que son un poco delicadas. Lo más recomendable es tenerlas en una posición donde les llegue la luz solar. Unas 5 o 6 horas al día. También si la temperatura baja de 5 grados centígrados. Para muchas suculentas como por ejemplo las que son de climas tropicales. Pueden llegar a morir. En este caso, para intentar mantenerlas vivas, se usa lo que es la calefacción. Si la temperatura baja de 10 a 15 grados centígrados, es recomendable mantener el sustrato totalmente seco. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Muchas gracias.